A veces en la vida uno se encuentra con personas muy importantes que os ayudan a seguir adelante y a ser mejores personas y con esta canción te quiero decir cuánto te admiro y te amo eres la mujer más hermosa que mis ojos han visto y quiero decirte que aunque haya muchas mujeres en el mundo para mí siempre serás la más hermosa, escucha Cuando no estás a mi lado siempre imagino tu aroma si estás triste soy tu paño, eres Italia, yo tu Roma dime si te faltan ganas, aquí las tienes, toma ya que soy un caballero que a ti nunca te abandona y es que no sé si es costumbre o me saca disertidumbre amo cuando estás a pura y me llamas pa' que te alumbre amo cuando estamos solos y hasta en la muchedumbre ya firmaré bien las bases pa' que esto no se derrumbe y porque con un beso, mami tú cambiaste mi entorno tienes calor, soy tu hielo, tienes frío, soy tu horno y es que cuando estamos juntos no importan los bochornos solo mira pa' adelante que esto no tendrá retorno gracias por dame un hogar al cual poder regresar gracias por dame ese beso antes de irnos a acostar gracias por dame ese hijo al cual yo siempre voy a amar ni con todo el dinero el mundo yo te voy a poder pagar la cosa que tú haces, tu amor es un tesoro amo cantar en el baño mientras tú me haces el coro y si quieres mami ve, preguntar a tu el boro que es de ti de quien yo hablo y es de ti quien me enamoro ya tú vives en mi mente y en la ausencia estás presente y mientras más pasan los días me enamoro estendamente aunque a muchos no les guste que yo sea tu referente estoy dispuesto a demostrarle que este amor es para siempre si volviera a nacer mil veces te elegiría si después de esta vida y otra yo te buscaría sencillo, a ti ninguna te reemplazaría porque más que ser mi apoyo eres el amor de mi vida tú, y es que solamente eres tú nadie más igual que tú nadie igual que tú nadie igual que tú nadie igual que tú baby, estate desde el inicio y no quiero que te vayas amarte es mi único vicio, tenerte en mi gran medalla mi corazón grita, te amo, dime quién diablo lo calla pídeme lo que tú quieras, te lo doy aunque no haya de verdad que eres perfecta quien es el amor de mi vida saco una foto tuya y digo esta veces apuesto a ti y mil veces gano la apuesta y lo que más me mata es que tú siempre eres honesta si digo que no te quiero entonces me engaño porque tú eres mi pastora y yo soy tu rebaño te mando un beso tan grande que no tiene tamaño espero que te guste mi amor que a ti te amo si volviera a nacer mil veces te elegiría si después de esta vida y otra yo te buscaría sencillo, a ti ninguna te reemplazaría porque más que ser mi apoyo eres el amor de mi vida tú, y es que solamente eres tú nadie más igual que tú nadie igual que tú nadie igual que tú nadie igual que tú si volviera a nacer mil veces te elegiría si después de esta vida y otra yo te buscaría sencillo, a ti ninguna te reemplazaría porque más que ser mi apoyo eres el amor de mi vida tú, y es que solamente eres tú nadie más igual que tú nadie igual que tú nadie igual que tú nadie igual que tú y ya tú sabes quién soy Freddy Pérez la amenaza los jefes del ritmo Oscar Guitarra Dímelo Lugan D. Rose Ángel Rivero baby esto va con dedicación especial para ti eres la mejor te amo play producciones playproducción él ¡Gracias!